Fabricio Angileri, que bueno, viniste a ver a Goy Cruz, a tu ex compañero, ¿cómo lo viste a Goy Cruz Fabricio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que me tocó venir a verlo el otro día contra Boca, así que los chicos vienen teniendo un rendimiento muy alto, vienen sacando resultados, así que bueno, me pone muy contento el presente del club. Bueno, de vacaciones ahora, después de una temporada importante con el Getafe de España, ¿cómo estás ahí? Sí, sí, de vacaciones hasta mañana, mañana me toca viajar a España otra vez, arrancamos el sábado, la verdad que bueno, se me quedan tres años ya de contrato, es una liga muy competitiva, así que creo que voy con muchas ganas, arrancar una nueva era, un nuevo torneo, y bueno, ojalá que se dé la mejor manera para poder empezar el juego. ¿Cómo va la adaptación al club, al nuevo club, al nuevo fútbol, cómo es la liga española comparada con el fútbol argentino? Bueno, la liga española, la verdad que tiene equipos muy competitivos, allá le puede ganar a cualquiera a cualquiera, obviamente los equipos grandes siempre se cortan, pelean cosas grandes, pero obviamente cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que eso es lo que lo destaca a la liga en general, nosotros estábamos peleando los puestos de descenso cuando había nueve plazas para un descenso, así que la verdad eso habla de lo competitivo que es la liga, así que me pone contento de estar allá, obviamente el primer año fue complicado, duro por ahí porque tuve pocos minutos, pero bueno, como dije recién, voy con muchas ganas de una nueva era y ojalá que se dé de la mejor manera. Fabricio, y dividiéndote también en el tiempo libre en tu tarea como dirigente, como colaborador del Club San Martín, donde está tu corazón también ahí, ¿cómo es esa función, esa tarea? Sí, lo hago a larga distancia, obviamente me comunico con el cuerpo técnico, con los dirigentes que hoy en día están al mando, trato de darle una mano en lo que más pueda y bueno, la verdad que la idea es tratar de sacar al Club San Martín, que es un grande de la provincia, obviamente sabemos que es tiempo, pero bueno, ya dimos un paso agiantado, grande a la sendera del Federal A y bueno, ahora tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para ordenar. ¿El próximo objetivo es subir al Nacional B? Sí, sí, obviamente, como sabemos, tenemos que estructurar de nuevo el club, es un club grande que demanda muchas cosas, así que obviamente tenemos ese objetivo, pero sabemos que también va a llevar tiempo, así que hoy en día la idea es hacer pie en el Federal A y bueno, después obviamente apuntar a cosas. Bueno, parece que Enzo dijo que se va a retirar en su carrera en el Deportivo Maipú, bueno, vos jugaste con él en River, Fabricio Angileri, ¿dónde quiere terminar su carrera? Uno obviamente tiene cosas, depende de cómo termine la carrera, obviamente, si termino el contrato con Getafe, obviamente le gustaría jugar en primera división, tanto puede ser Gode Cruz o no, pero obviamente en el final de mi carrera va a ser. ¿Va a ser en San Martín? ¿Eso está firmado? ¿Esté donde esté San Martín? Sí, está, estoy donde esté. Bueno, y hoy, ¿cómo lo viste al equipo? Digo, ganó un partido complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, como dije recién, lo vengo viendo bastante seguido de Cruz, se transformó en un equipo duro, corredor, metedor, y bueno, eso también habla de lo fuerte que es, de local como de visitante, porque hoy en día los rivales te empiezan a respetar, te ven de otra cara, así que bueno, me pone muy feliz que esté al mando del gato, como también de los muchachos, y bueno, hoy en día te miran de otra forma al enfrentarte. ¿El gato fue uno de los que te hizo debutar a vos? No, justamente Martín Palermo. Martín, ah, Martín, claro, contra Colón fue, ¿no? Sí, sí. Un partido contra Colón. ¿Lo saludaste? De titular contra Colón. Fue contra el Boys. Ajá, contra el Boys en el uno a uno, sí. Y bueno, nada, lo pude ver después de mucho tiempo. ¿Lo pudiste saludar? ¿Cruzaste palabras? ¿Qué te dijo? No, nada, bueno, recordamos viejos tiempos porque después, lamentablemente, no lo pude cruzar en ningún momento. Y bueno, nada, siempre voy a ser agradecido porque él me marcó el camino como profesional y después, bueno, obviamente el gato, con, 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 tanto como Nicol Nero, el compañero, como el loco de Baño, también el compañero, me sabía lo que hace. Así que siempre voy a estar agradecido. Pero bueno, hoy en día tengo tres años de Getafe, tengo 29 años, el año que viene 30, bueno, ya tengo que estar en contacto con Getafe, voy a tener una edad que, obviamente, ahí voy a tener que decidir qué hacer. Pero bueno, nada, estoy feliz en España y bueno, la verdad que me pone feliz. Esta sí es la última. ¿Cómo estás viviendo el presente de los equipos de Mendoza, incluido San Martín? La verdad que es interesante porque siempre Mendoza estuvo, es futbolista muy interesante. Hoy en día tenemos muchos equipos en las categorías superiores de AFA. El Nacional ve, la verdad que tengo muchos compañeros, ex compañeros que están jugando en Independiente, en Gimnasio, en Maipú, y la verdad me pone contento por ello porque, bueno, habla bien de la provincia, de las cosas que se quieren hacer y no viene de más. Y sería muy lindo para la provincia que tenga un equipo más en primer, así que me pone feliz por ello también.